Tras recibir el reporte de robo de un automóvil en el SMTP, se montó un operativo de búsqueda del vehículo que fue localizado en la colonia El Tejolote. De acuerdo con el reporte recibido en el centro de mando, el robo se registró en la colonia Loma Bonita y fue cometido por dos jóvenes armados. Enseguida se alertó a los elementos de la policía municipal que se encontraban en la zona. Se suscitó ahí afuera de mi domicilio, en la colonia La Loma. Al ingresar el vehículo llegaron dos tipos jóvenes armados. Fueron ocho unidades policíacas las que peinaron las calles de las colonias Loma Bonita, El Tejolote y Valle Verde para no permitir la salida del vehículo. La unidad, un Chevrolet Crucier 2010 color carbon flash metálico, fue ubicada en la calle Emiliano Zapata. Mucho muy rápido la intervención de la policía, eso nos favoreció a localizar prontamente el vehículo. En diez minutos a partir del reporte de robo, la policía municipal de Ixtapaluca logró asegurar el vehículo robado. Si usted es víctima de algún delito, puede comunicarse al 5972 9968 para denunciar cualquier anomalía o cualquier emergencia.